¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, Pánfilo! ¡Buenas tardes, Lucrecia! ¡Buenas tardes, niños y niñas del taller de teatro infantil y la fava Scatosalgo Xochicali! ¡Ah, sí! El día de hoy les traemos una fábula, ¿eh? ¡Ah, sí! Una fábula de sopo, ¿eh? ¡Ah! Me dice Lucrecia que se llama El perro y su reflejo. ¡Mmm! ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¡Son las flores! Azucenas y gardenias de todas son las mejores. ¡Yee! 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 Una vez, un perro que llevando en su hocico un pedazo grande de carne, al pasar por el río, dio su reflejo en el agua y creyó que aquel reflejo era en realidad otro perro que llevaba un trozo de carne más grande que el suyo. Y deseando adueñarse del pedazo ajeno, soltó el suyo y se quedó, pues, como el perro de las dos tortas, no, bueno, de las dos carnes, porque, pues, eran carnes las que perdió. Porque el resultado fue que se quedó sin el propio y sin el ajeno. ¡Esby! Pues, porque era solo un reflejo. Y el otro, el verdadero, pues, porque se los llevó la corriente. ¡Ay, ay, ay! ¡Moraleja! ¡Eh! ¡Moraleja! 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 ¡Ay, me dicen! ¡No crees que acá la traigo! ¡Sí, cierto! ¡Moraleja! ¡Estar marlos y rom... ¡Ah, está al revés! ¡Perdón! ¡Dicen! ¡Moraleja! ¡No codiciar ni centrarse en obtener u usurpar los bienes o logros y otros! ¡Ya que ello nos puede hacer perder lo que sí hemos logrado por nosotros mismos! ¡Tengan cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Tarea número uno! ¡Me iban a hacer un dibujo acerca de la historia! ¡Tarea número dos! ¡Me iban a hacer, por favor, un escritito ahí pequeño! ¿Qué les parece la historia y qué aprendimos de ella? ¿Qué les parece? ¡Y tiene Lucrecia! ¡Muy bien! ¡Despírense! ¡Vamos a despedirnos! ¿Qué dice? ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¡Son las flores! ¡A sus serenas y guerrinias! ¡De todas! ¡Son las mejores! ¡Y ya me voy porque voy a traer la pastura para tu ángel y Lucrecia! ¡Porque si no se están enojando! ¡No!